La Liberazione di Ruggero tiene dos atributos muy importantes en sí misma. Por un lado es la primera ópera compuesta por una mujer y por otro lado es la primera ópera, la primera obra de estas características que se representa fuera de Italia. Es increíble encontrar una ópera escrita hace más de 400 años por una mujer. Creo que representa muy bien el espíritu de nuestro contexto de intentar recuperar esas obras de creación femenina. Es una trama bastante típica también del barroco. La diferencia aquí es que los personajes principales no son los hombres sino las mujeres. En este periodo de la historia de la música las partituras no dejan de ser un guión donde tenemos un poco que el intérprete ahondar leyendo entre líneas, añadir dinámicas, añadir instrumentaciones. Entonces, afortunadamente, tenemos muchas instrucciones, mucho material teórico que nos permite de alguna manera completar esa obra. En la música barroca siempre hay danza. La danza era una parte integral de las obras barrocas. Entonces, el baile en esta obra es natural. La sensación cuando la ves es a la vez como si estuvieras en el barroco, en el pasado y en el presente. Y eso me gusta, que es muy temporal la puesta en escena. Podría ser ayer, hoy o mañana. Diría que es una obra osada y muy valiente para la época. ¿Por qué? Porque utiliza la música, retuerce la música de una manera que en esa época no había, digamos, ejemplos anteriores. La ucrania me gusta porque es un arte muy completo. Tienes la música, tienes la teatralidad, tienes la danza.